Se verá en las calles La gente vagando Buscando a sus hijos Parientes y hermanos Mientras que en los cielos Toditos los santos Se gozan con Cristo Se gozan con Cristo Que han sido raptados Y a los redimidos Los oirán cantando Los templos vacíos Confirman el rabo Los no convertidos Los que no creyeron En terrible angustia Clamarán al cielo Perdonamos Padre Claman con dolor Pero ya no hay tiempo Les dirá el Señor No tienen excusas Ya no hay salvación Porque Cristo vino Porque Cristo vino Porque Cristo vino Los que no creyeron Los que no creyeron Los que no creyeron Los que no creyeron En terrible angustia Clamarán al cielo Que no creyeron Que no creyeron No hay salvación Que no creyeron Que no creyeron Que no creyeron No hay salvación Tienen el mismo brillo De la aurora Tienen la suavidad De luz caricia Y la dulce mirada Que transforma Y la dulce mirada Que transforma Y por eso Yo los adoro Y hasta el fondo de mi alma y los penetra, saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando te adoro, ay, y se llenan de amor cuando te adoro. Tus ojos con mirada eternecida, tienen la placidez del agua en calma, que se muestra en su fondo cristalino, la divina pureza de su alma, la divina pureza de su alma, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo de mi alma los penetra, saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando te adoro, ay, y se llenan de amor cuando te adoro. Música Recuerda que mi alma está en tus manos, y tus ojos me vigilan la noche y día, ellos me hacen sentir que estoy seguro, y llenan de paz el alma mía, y llenan de paz el alma mía, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo de mi alma los penetra, saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando te adoro, ay, y se llenan de amor cuando te adoro, ay, y se llenan cuando te adoro, ay, y se llenan de amor cuando te adoro, son de amor cuando te adoro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te dio una esperanza La cual sigue conmigo Te dio una esperanza La cual sigue conmigo Recuerdo lo que digo Al final de su mensaje Encuentra aquí alguien Que quiera ir al cielo Yo le dije yo quiero Levantando mis manos Y entre muchos hermanos Allí nací de nuevo Y entre muchos hermanos Allí nací de nuevo Los años han pasado Desde aquel día glorioso Y aún recuerdo con gozo Cuando yo vine a Cristo Y aún recuerdo con gozo Cuando yo vine a Cristo Hoy mis ojos han visto Aquí en mi propia carne La salvación tan grande Que Dios nos ha provisto La salvación tan grande Que Dios nos ha provisto ¡Gracias! 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 Recuerdo lo que digo Al final de su mensaje Encuentra aquí alguien Que quiera ir al cielo Yo le dije yo quiero Levantando mis manos Y entre muchos hermanos Allí nací de nuevo Y entre muchos hermanos Allí nací de nuevo Los años han pasado Desde aquel día glorioso Y aún recuerdo con gozo Cuando yo vine a Cristo Y aún recuerdo con gozo Cuando yo vine a Cristo Hoy mis ojos han visto Aquí en mi propia carne La salvación tan grande Que Dios nos ha provisto La salvación tan grande Que Dios nos ha provisto Después de caminar Por muchos años En el camino de la salvación Después de comenzar esta carrera Con la mirada puesta en el Señor Después de recibir las bendiciones Que la vida con Cristo Que la vida con Cristo puede dar En su costado En su costado y en la cruz Y ahora no lo quiero herir Si aún sigue sangrando ese costado No quiero que sea por mi causa Una vez más Si Cristo con su sangre me ha lavado No quiero ni pensar No quiero ni pensar Volver atrás No quiero que sea por mi causa 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 Si Cristo con su sangre Si Cristo con su sangre me ha lavado No quiero ni pensar No quiero que sea por mi causa 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 El Cristo de Nazaret ya se acerca Fieles en una nube blanca Fieles con ángeles a su diestra A la tierra en busca de nuestras almas Entonces dirá ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor Más allá de las estrellas Entonces dirá ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor Más allá de las estrellas 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 Donde está la iglesia, se fue con el Señor, más allá de las estrequias. Devuélveme Señor la fe perdida, ayúdame a encontrar en ti el consuelo. Y sueles perviar aquí mi vida, permíteme iniciar al aire en el cielo. Haz que mi corazón se ha transformado, dame tu presencia que yo anhelo. Enséñame a querer a quien me odia, encédeme a alcanzar contigo el cielo. Alúmbrame el camino verdadero, que me conduzca a ti Señor divino. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Devuélveme Señor la fe perdida, ayúdame a encontrar en ti el consuelo. Si sueles perviar aquí mi vida, permíteme iniciar al aire en el cielo. Haz que mi corazón se ha transformado, dame tu presencia que yo anhelo. Enseñame a querer a quien me odia, concédeme a alcanzar contigo el cielo. Alúmbrame el camino verdadero, que me conduzca a ti Señor divino. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero andar en tus caminos. Te alejaste de Dios sin ninguna razón, un día. Te apaltaste de ti y comenzaste a ver que moría. Sin embargo, sin embargo, el Señor de ti no se olvidó y todavía te espera. En el mismo lugar siempre solías morar por la sendera. Dime, dime qué te pasó, dime qué te pasó, dime qué te hizo Dios, para que lo dejara. No tienes explicación, dónde está aquel amor de tu mostaza. No vayas a pensar, no vayas a pensar, que la oportunidad ya se fue de tus manos. No vayas a pensar, no vayas a pensar, que la oportunidad ya se fue de tus manos. No vayas a pensar, no vayas a pensar, no vayas a pensar, no vayas a pensar. Y es tu casa, no vayas a pensar, no vayas a pensar. Y ha sido tan reporting as tuisp Minuten. No es común que la mayoría de los gobern y las claro de los dos dos Un ánimo entredor Dime qué te pasó Dime qué te hizo Dios Para que lo dejara No tiene explicación Dónde está aquel amor Que tú mostraba No vayas a pensar Que la oportunidad Ya se fue de tus manos No todo se perdió Porque hoy te distendió Yo todavía te amo Pero el diablo te quiere hacer creer Que todo está perdido Que ha sido por causa de tu error Que se olvida de ti Si regresas a Dios Un ánimo entredor De lo De lo Yo sé Señor Jesús Que tú me amas Sin dudas Sin dudas Le has dado Le has dado a mi vida una esperanza Hoy tiene mi existencia una razón Por eso Que me rescató Que me rescató tu amor Amor inmenso Amor inmenso Amor inigualable Amor de Dios Que transformó mi vida Me dio nueva ilusión Quiero servirte Quiero servirte Amarte solo a ti Hasta que tú me digas Mi siervo Venga a mí Amor de Dios 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 Que te encuentras destruido Perdido en este mundo de dolor Hay alguien que sí puede ayudarte Me llama Jesús mi Salvador No tardes por favor y ven a Cristo Entrégale tus cargas al Señor Y junto a mí también dirás lo mismo Qué grato es sentir la paz de Dios Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí Cuando en pecado yo me hallé, me rescató tu amor Amor inmenso amor, inigualable amor Amor de Dios, que transformó mi vida Me dio nueva ilusión Quiero servirte oh Dios, amarte solo a ti Hasta que tú me digas, mi siervo ven a mí Sí, 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 sí Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo A morar con Jesucristo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo A morar con Jesucristo La iglesia está preparada Cristo la viene a buscar La iglesia está preparada Cristo la viene a buscar Me la lleva para el cielo Para el reino celestial Te la lleva para el cielo Para el reino celestial Te la lleva para el cielo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy pa'l cielo A morar con Jesucristo Pronto me voy pa'l cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo a orar con Jesucristo Yo me voy para la iglesia, me voy a regresionar Yo me voy para la iglesia, me voy a regresionar Porque Cristo viene pronto y no me quiero quedar Porque Cristo viene pronto y no me quiero quedar Yo me voy para la iglesia, me voy a regresionar Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo a orar con Jesucristo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo a orar con Jesucristo El río levador es, aquí no se va a quedar El río levador es, aquí no se va a quedar Porque nos vamos con Cristo a la patria celestial Porque nos vamos con Cristo a la patria celestial Música Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, a orar con Jesucristo Somos embajadores cristianos Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo Pronto me voy para el cielo, pronto me voy para el cielo